El día de hoy vamos a hacer una dinámica que se llama adivinar la novela ¿Qué? 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 A ver, una de las dos pistas, quiero una Eh... eh... tiene tres palabras La primera es... El diablo... salvaje... fiesta... fiesta loca... Tren... la gata salvaje El... la... la... sus primeras dos letras Una novela muy famosa, se hizo una segunda versión ¡Dios mío! Me asustó mucho, perdóname Hola, bebé, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un video, estamos en un panteón ¡Oh! ¡Bello! Vamos a grabar escenas donde tenemos que estar súper concentrados en la desalmada Oigan, ¿les está gustando la novela? A mí me encanta, está muy, muy buena Pónganme en los comentarios si les gusta, qué no les gusta, qué escenas les gusta más, qué actores les gusta más, etcétera, etcétera, etcétera El día de hoy vamos a hacer una dinámica que se llama adivinar la novela Y consiste en que los actores vamos a tener que adivinar la novela que aparece con dos palabras máximo y todo lo demás en mímica Vamos a ver cómo nos va, yo no soy muy buena para adivinar las novelas, se me va la onda, pero bueno, yo creo que mis compañeros sí son Pero, como tenemos que estar concentrados, va a estar un poquito difícil, entonces vamos a dar la silencia ¡Vamos! Les mando besotes, vamos, vamos, vamos Bebé, vamos a hacer ya la dinámica, aquí está mi Julio Vallado, entonces ya tengo los telitos y yo tengo que adivinar, ¿ok? Va, bebé Nada más puede decirme una palabra y todo lo demás en mímica Si dices otra palabra, voy ya, pero... Ok, ¿qué tanto puedo interactuar contigo? Lo que quiero Aprovechando, ¿no? Aprovechando Verás que no tienes vergüenza Una palabra ¿Yo? Yo, yo, es que yo... Ay, yo acosándolo Este, yo, yo te, yo te quiero mucho Yo, yo te deseo La primera es yo, ok ¿Puedo decir otra? Sí, otra Eh, hasta acá El actor principal es uno con voz ronca de nuestro reparto Con voz ronca ¿Está grandote? Está buenote, grandote Está buenote, grandote Este, ¿es malo, es malo? Es muy... Santa Marina Espérate, ¿y la novena quién es? Ya dije yo Una que él hizo Ajá, dijiste Santa Marina Yo, yo soy Juan Karen, ¿no? Eso ¿Sí? Sí Está bien Una Muy bien Señores, mis bebés de luz Aquí tenemos a Maka Y este es el papelito que tocó Y ella tiene que adivinar Entonces nada más puedo decir dos palabras máximo Y todo lo demás con mímica Ok, ahí te va Maka Primera palabra Ajá Familia Ok Y la segunda, para que no se te haga tan fácil Con Ok Es una palabra, mana Es como cuando una Cuando la familia Ajá Están todos reunidos Y todo le sale bien, güey Todo está súper bien Ok Y ajá Es una familia contenta Con suerte Lo logré, pensé que lo iba a hacer fuerte Nos están agañando Nos están agañando Muy bien Maka ganó Muy bien, Maka Lo hiciste muy bien Me encanta Vamos, vamos ahorita Ahorita están grabando Pero ya vamos con los demás Hola Memo ¿Cómo estás amor? Te mando muchísimos besos Sé que te dicen el gato ¿Por qué le dicen el gato? Por tus ojos verdes Ah, por tus ojos verdes Ay, qué guapo Paco Te mando besos, abrazos Y apapachos Que no se vean juntos Oye, es tu último día entonces Hasta ahorita nos han dicho Que sí Ándeme mi amor Un saludo Estamos consintiando a los fans A todos los técnicos Familia, familia Chavos, tengo hambre mal Ay, no quisiste Es que no se me antoja la avena Me traje avena con huevo Y pues como que Eh, quiero unas gorditas ¿Por qué? Porque es sábado Porque es sábado Y el cuerpo no lo sabe No lo sabe Porque trabajo de lunes a sábado Bebés de luz Aquí está la señorita Gaby Oigan, vamos a adivinar la novela Entonces con la misma que ya hicimos La misma dinámica Ahí vas Gaby Ya adivino yo Les enseño Les enseño A ver No vea Yo en el chisme Nada Ok, perfecto Va Bebiendo Tomando Destilando Alcohol Bebida Agua Amor Corazón Amor Bebiendo tu amor A ver Una de las dos pistas Quiero una Eh Uvas Ay, destilando amor No Este Este Gabriel Soto Este El güero Castro Se sirven una copa Vino, vino, vino Ok, vino Vino la moto Sí, está bien Ok, va Entonces yo, yo Ahora yo Esta está súper fácil Súper fácil No veas Listo, aquí está Eh, tiene tres palabras La primera es ¿Conmigo? No Contigo Con Hola, que sí Espérate, no, espérate Son tres palabras La primera Ni contigo ni sin ti No, espérate Bueno, a ver Cuando tienes un animalito Y tú eres Dueño Ah Eh, ay Soy tu dueña Esto Esto Bien Es que se mete novela Ay, ya, valió más Es que Es que aquí Pues Metemos cosas Es que se olvidó de Lidia Ay, ya puede cambiar las reglas Es que es mi dinámica Muy bien, Mani Yey Tú muy bien, Mani Muchas gracias No, no hay de qué Es muy divertido Ay, ya Vamos con el otro León Oye, papi chulo ¿Puedo hacer adivina la novela contigo? Bebé, aquí está el... Vamos con José Ron Y esta es la novela que tiene que adivinar Son tres palabras Ay, ¿por qué no? Jessica me está regañando Me está diciendo que no juego Si estás atrapado Es Novela, ¿verdad? Sí Aquí, en la novela Todos somos Esa es la primer palabra O sea, es cuando Cuando Somos equipo, familia Ajá, ¿otra? Grupos Amigos Eso, esa Amigos por siempre Esa, viento Oye, pero sí dijiste una super descripción No importa, son mis reglas Y yo las pongo Ok, entonces Son seis palabras Creo que es una novela que produjo Mapap ¿Es infantil? Este, tiene parecido como nombre Pero, 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 pero a ver La última palabra Nadar Mar La primera Él Él La segunda Bebé Chiquito El niño Ay, el niño que vino del mar Sí le produjo Mapap, ¿no? Sí Mi papá estuvo en esta novela ¿El niño que vino? Mi papá estuvo, sí Estuvo en esta novela, mi papá Pura mímica No, ni una sola palabra Va, ¿cuántas son? Dos Dos palabras El La 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 Dueña La desalmada Al huevo, al huevo No puedo decir nada No, o sea, es pura mímica O sea, no puedo decir ¿Es esto? No, nada Este Yo, tú, ella, mujeres Te toco Yo La primera Dime, es la primera palabra La primera No, si no hables Nosotros No, no, güey Pues a mí que es el cabrón Ya lo vi Mujeres Voy a partir la primera palabra Sus primeras dos letras Mú 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 Vaca ¿Cómo le hace la vaca? Mú Mujeres A ver, dime otra palabra Son cuatro, ¿no? Tres La tercera La tercera Yo Tú Yo Yo y tú Es la última palabra Es la última palabra Entonces, ¿cuál sería? ¿Ustedes qué son? Amigas La segunda palabra Comiendo ¿Cómo lo dirías para ti? En primera persona Yo ¿Cómo? Ajá ¿Esa qué palabra es? Esa es la segunda palabra Como tú Como tú ¿Cuál es la primera palabra? Son tres, ¿no? Son tres Sí, una novela muy famosa Se hizo una segunda versión Este, la primera se hizo hace mucho tiempo Con carritos que explotaban En la novela que hicimos juntos ¿Cómo se llamaba la novela? Somos muchachitas Muchachitas como tú Muchachas como tú Muchachitas como tú Hicimos la italiana Tú eras muchacha Muchacha italiana Entonces es muchachitas como tú Dios mío Me costó mucho Perdona Un pedote Ok Son dos palabras La primera La La usurpadora La Peñez La Te la voy a dividir Cruzar No Matar Cuando regañas a tu perro Le dices Eso está Mal Exacto ¿Y cuánto? La mal Querida Eso Te gané Sí Me ganaste Estamos con Jessica Bebés No veas No, no veas Tres palabras La primera Abrazo Abrazo Abrazarte La primera es abrazo Pero de otra forma La tercera es palabra Fuerza Otra Otra que sea sinónimo de fuerza Fuerte Fuerte Abrazame muy fuerte Hay formas Intentadlo lo más que puedas ¿Sabes? Que dice que Jessica Que soy muy mala para ser mímica Amor Corazón Suplicar Tímida ¿Sabes que no está tan fácil? No, pero sí lo tienes que hacer No puedes hablar Aunque tú te desesperes No puedes hablar ¿De verdad que está complicado, mana? No, no, no O sea, pero tienes que hacer mímica Tengo que cambiar Lo que es Cuando me enamoro ¿Cómo describes eso, mana? Bani, ahorita tenemos mímica Ay, ya de la f*** Me das miedo No, es de una novela Es de una novela Ok, ok, va Probeza Gracias Listo, lo vamos a actuar con mímica Esta es la novela Aquí está ¿Listos? Ok Dos palabras Listo La primera novela Perro No Gatito ¿Gato? La gata bajo la lluvia Ay, es de una existencia La gata salvaje ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué buen equipo! ¿Cuánto dinero ganamos? ¿Cuánto dinero ganamos? 100 pesos Nada más la firma del anda 400 ¿Actuó yo o actuó esto? Ok Ok, los dos Híjole, ¿cómo la actú? Ay, está facilísimo Uno, dos, tres Primera palabra Uno Uno Rock El diablo Salvaje Fiesta Fiesta en América Festival, carnaval Falda Soñadora Cantantes Cantar Rebelde Rebelde ¿Qué? 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 Enseñalo a la cañón Ay, lo leí ¿Pero será? A cañón Miércoles ¿Listas? ¿Listos? A ver La primera es un artículo Tren ¿Tren? Ferrocarril Vías Las vías del amor ¡Iy! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Y yo Y yo cuatro ¿Un gato más? ¿Cómo se puede? Me tocaba ya ¡Qué pedido! Yo ¡Ay! Bebes de luz Esto fue todo por hoy Si les gustó Dale like Si te gustó Por favor suscríbete Vamos a tener muchísimo más contenido Vamos a estar produciendo Muchísimas más cosas Y sorpresas Déjame tu comentario De qué otro video quieres ver Qué te gustó de este Y qué no también Es válido Te mando besotes bebé Gracias por acompañarme Y te mando besos Chao Let's go ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!